Veo bien que ya es muy tarde Tu voz me dice que esta vez vas a marcharte Ya lo sé, no pasa nada Tú siempre fuiste bueno en mantener la calma Tengo poco que perder Si no ves lo que puede ser Creer que no te olvidaré Es tenerlo todo al revés Mi corazón puede llegar a acostumbrarse Si la soledad termina por acomodarse Para demostrarte Que al final Sin ti no puedo estar tan mal Sin ti no puedo estar tan mal No puedo estar tan mal Gracias.